Que hacemos cosas de mal, me pide que la lleve a mi cama, que le hagas el amor sin prisa y con calma Bueno, 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 que tal boludo, que tal pelotudo, que tal guacho, este aquí para hacer un nuevo vídeo Un vídeo en tanto diferente, como ya sabéis, os voy a hacer el... Bueno, hoy voy a reaccionar al trap argentino sin autotune Bueno, ya que también suenan, suenan tan bien Cuando cantan, cuando lo escuchamos en los videoclips, cuando lo escuchamos en la cocha de su madre Lo escuchamos también, pues digo, bueno, voy a reaccionar a como suena su verdadera voz Voy a ver que tal andan estos traperos argentinos, que oye, los admiro mucho, soy fan del trap argentino Pero bueno, he visto que era una buena idea, así que nada, si no me conocéis todavía, soy Edu Tenéis mi Instagram en la descripción Os podéis suscribir y activar la campanita, que es muy muy importante Dejar un buen me gusta en este vídeo, ahí que yo vea el apoyo argentino, gente Y así que sí, vamos a ver que tan bien suenan los traperos argentinos Vamos a ver que tan bien suena aquí al final de un tune Lo vemos aquí cantando loca en acústico, a ver que tan bien suena, gente Suena B Se me va un poquito raro, es un poco extraño escucharlo sin la base, sin el beat de... Que de hecho me he equivocado, esta no es la canción del... del loca, creo Esta es la de... de como le digo, con... las conchas ni nada Eh... no sé si es la base, si es porque está con la guitarra, no sé, no sé exactamente qué es Pero suena algo extraño Tiene mucho flow, mucho flow tiene que ir Suena a mí extraño la voz del guitarrista junto a la de que... o sea, no he elegido el mejor guitarrista, yo creo A mi parecer, gente, no he elegido el mejor guitarrista Y a mí también Y a mí también Como le digo que me tiene loco Que poco a poco Yo me lo quejo un poco Magia 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 Como le digo que me tiene loco Que poco a poco Lo que os digo que Kea está cantando con mucho flow Lo está haciendo bastante bien, más de lo que yo me imaginaba Pero el guitarrista por ahí no... No sé, creo que no... No es el ritmo que... que puede estar mejor, ¿vale? Para la canción y... y para acompañar a Kea Creo que esa es... no sé Bueno, gente, lo vamos a pasar un poquito para adelante Porque tampoco es plan de estar aquí Escuchando a Kea 4 o 5 minutos, ¿vale? Así que lo voy a pasar para adelante y a ver quién es el próximo Vale, gente, ahora creo que viene Echo Vamos a ver que también suena Echo sin Autotune Oye, suena bastante bien Suena igualito a... que con Autotune, vaya Tiene mucho flow, Echo Tiene mucho flow Y la hace bastante bien ¿Quién es este, gente? No lo desconozco por atrás Este es Isia Se escucha muy bajo, pero... Lo hace básicamente igual Creo yo Y si, Ay, lo hace bastante bien, ¿eh? O sea, no es el mejor cantante de la historia, obviamente Pero se escucha bastante igual que en las canciones Es muy extrañamente, es muy extraño Pero por ahí me han dicho que lo tienen que hacer así Para que después en las canciones suene como suene Duki Así como muy agresivo, muy... No sé, y por eso tiene que cantar así Pero yo aún así lo veo muy extraño que cante así, o sea... Muy extraño Muy extraño Mirad como se escucha después Este es Babel Pero esto es Sin... Esto no es Sin Autotune Vale, gente, vamos a ver a Litkiller que también lo hace Litkiller, tengo mucha confianza en él Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más ames Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Perdón si alguna vez Te demostré que tenía el corazón frío No fue mi intención, bebé Muchas mujeres jugaron conmigo Pero ahora que la mejor se me fue Me siento vacío No quiero a J, solo puedo pensar en quedarme siempre contigo, contigo, contigo Ya no me conformo con ser solo amigo Una vida sin tenerte al lado mío Te juro, bebé, que no me lo imagino Soy alguien que está enfocado Lo que hace es que lo que me des otra chance Es que me quiero morir con vos Como nos deseamos los tiempodantes Pasó mucho tiempo y ahora soy cantante Pero parece que no resultó importante Eh, ahora me habla cortante Y no sabes que no soy el mismo de Jante Me gusta, me gusta mucho, eh Me gusta mucho, eh Lo hace bastante bien Eh, pues tipo no creo que aguantes Te sigo viendo leñas y no quieres contestarme Dime que es lo que te pasa Que no quieres hablarme Yo lo entendí muchas veces Ahora vas a hacer tu parte Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más ames Apaga el celular Si no quieres que te llame Es, es, es clave, o sea, es... Eh... ¡Waah! Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más ames ¡Oh! El encuentro entre la plaza Este es... Este es... Para una reina de Santidama Reino que él podía decir Este es 7K, ¿no? Este es 7K, ¿no? El único en esto es que lo hace así Si no siempre en esto es para esto es así Si no siempre en esto es para esto es así Si me lo ven esto es porque lejos fui Lo que necesito Sé que soy tu favorito Lo conseguí yo solito Uff Y ahora me quieren bajar Estoy bien Estoy perdido en ese sol de tus ojos Pablo Londra Mirada fría como la nieve Me congela tanto... O sea... Es que la voz de Pablo Londra es muy... Es que sólo la tiene él Y... O sea, lo canta muy bien Ya no es sólo el cantar Sino que tiene un flow gente increíble Va... Que me eleve hasta el nivel Toda la ciudad Compraría lo que ya quiere Con tal que venga Tu... En la intimidad Cazú En la intimidad A veces hacemos cosas demás Increíble O sea, lo que está haciendo es increíble Cantando y tocando la guitarra Y encima canta bien O sea... Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos, feliz, prendemos Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la intimidad Que hacemos cosas demás Me pides que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones de chaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones de chaco y sabes En la intimidad A veces hacemos cosas demás 10 de 10 Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos, feliz, prendemos Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la intimidad Dough Bacho, bacho, bacho Cazu lo hace 10 de 10 Igualmente hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Ponme en los comentarios Que nos ha sido vuestro favorito Favorita Aquí en los comentarios Yo... Me gustan todos O sea... Me han gustado todos Igual por ahí hay algo que suena muy extraño y tal Pero bueno... Para mí Cazu lo hace La concha de su madre Y bueno gente Espero que os haya gustado el video Si es así Dejarle un buen like Que yo vea el apoyo Suscribirse al canal Activar la campanita Y eso es todo gente Si queréis más videos de estos Solo... Dejarlo en los comentarios Que yo vea Que queréis más Dar mucho apoyo Incluso puedo hacer una segunda parte Con más artistas Ponerme ahí en los comentarios Que artistas queréis Que traiga Sina Dutun Y eso es todo gente Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima Uy... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!